bienvenidos a este vídeo la verdad bastante informal porque no pensé estar aquí en el centro de lima un día como hoy que hace su recorrido el señor de los milagros es uno de los santos más reconocidos e importantes para perú y también sé que como hay muchas personas muchos de los peruanos que han emigrado hacia otros países también han llevado parte de esta cultura y el señor de los milagros más allá de creencias también es parte de la cultura de nuestro país y les quiero mostrar todo lo que se vive en el centro de lima antes de que llegue la procesión del señor de los milagros parte de nuestra cultura ustedes sabían que habían pusieron milagros por él y más allá de lo que muchas personas puedan creer o no creer es algo que une a los peruanos es una cultura que une a la gente que vive aquí lo que vieron aquí a mi espalda es esta alfombra miren miren este arte que tienen nuestros hombres no para poder homenajear al señor de los milagros en este caso hacen la imagen como de una paloma blanca que simboliza siempre a lo que sería el espíritu santo no ahí está la imagen del cristo morado también nos vamos a acercar y bueno se ve un poco el estrés y la premura porque estaría cerca de pasar por esta zona la procesión no creo que alrededor de una hora o menos de eso pasaría por este sitio ven personas mujeres y varones en este caso mujeres con ese hábito morado que es muy característico de las personas que creen en el señor de los milagros y que de esa forma le rinden homenaje es como que se vistieran para él ahí vemos esta señora en el caso de los caballeros usan terno y también usan parte del hábito lo que también se acostumbra es que los negocios que desean recibir la bendición del señor de los milagros pues hacen una decoración miren ahí arriba hacen una decoración contratan grupos de jarana criolla en este caso porque es la música representativa de nuestra capital justo hace un momento estuvo tocando un grupo de jarana criolla y lo van a hacer sonar o sentir más a medida que vaya pasando el señor de los milagros acá se vive en estos momentos todo un estrés miren qué hermoso el arte verdad yo me quedo impresionada porque antes estilaba creo hacer cosas más sencillas y hoy se ve algo definitivamente artístico y ahora en cuanto al material estas ya no son flores porque lo que se acostumbra a hacer en otros sitios son las alfombras de flores este ya es otro material pero no logro identificar a ver justo aquí hay un poco bueno esto es como ya papel es un papel o sea este es un papel pero está incluso como un poco húmedo que es imagino para que no se vuelve con tanta facilidad porque justo en este momento y hay viento de por sí lima es bastante ajetreada y un día como hoy no solamente hoy va a pasar el señor de los milagros bueno por este tramo sí pero ya empezó su recorrido desde inicios del mes de octubre porque el mes de octubre justamente su mes entonces cuando ya se acerca por cierta zona empieza el estrés la gente ajetreada camina se va quieren estar presentes quieren ocupar los mejores sitios incluso hacen estrados que es a donde vamos a llegar ya está más de cerca esta es la primera alfombra que lo va a recibir y así hasta continuar ahí atrás donde estuvimos aquí al frente han hecho inclusive un poco más una decoración están sentadas parece adelante las personas que pertenecerían a esta galería de repente que quieren recibir la bendición ya de un tiempo para acá por temas de seguridad los tramos incluso ya están publicados o sea ya indican por dónde va a pasar el señor de los milagros para evitar tumulto para evitar también robos para evitar tantas situaciones que se viven y que sí son reales en las procesiones del señor de los milagros y por eso que a través de la página sobre todo de la municipalidad de lima u otras es que publican por dónde va a pasar el día aproximadamente la hora como para que la gente pueda tomar sus precauciones y estar presente si así lo desea bueno este es uno de los estrados que va a recibir y hacia la parte izquierda vemos que hay como una especie de a ver qué dice aquí ministerio de salud dirección general de gestión del riesgo de desastres o sea esta carpa es por un tema de salud de repente hay alguna persona que se desmaya en la procesión o algo por el estilo lo puedan asistir en este sitio de aquí se observa mejor ahí está la carpa que es donde si ocurre algún incidente con algunas personas participantes de la procesión pues están disponibles para poderlos atender ¿no? es que también la procesión es algo que viene de muchísimos años es algo que representa al Perú pero uff la historia del señor de los milagros o por qué es tan importante es que aproximadamente en los años 1600 aquí nosotros pasábamos parte de la esclavitud y trajeron por ese entonces a un esclavo un hombre traído desde Angola aquí a una zona llamada Pachacamilla donde se reunían los esclavos y bueno él decidió pintar un cuadro con la imagen de un Cristo a quien más adelante llamarían el señor de los milagros y estos esclavos se reunían en este lugar para medida de tener un sitio un poco espiritual para ellos ya que como ustedes saben los mismos derechos pues no tenían los esclavos que aquellas otras personas que podían ir no sé libremente reunirse entonces lo tenían que hacer como a escondidas da la casualidad que por los años 1655 se da un terremoto magno aquí en Lima y bueno se destruye ese lugar donde ellos se reunían pero queda de pie la imagen que había pintado este esclavo del señor de Pachacamilla señor de los milagros aproximadamente unos años más adelante se da nuevamente un terremoto y se sucede lo mismo la misma historia y ya para el año 1687 en vista de que dos veces no se había destruido la imagen del señor de los milagros y desde ahí hasta el día de hoy se vive esta procesión del señor de los milagros en todo Lima y por eso es tan importante para nuestros compatriotas ok vamos con una janetita criolla para seguir disfrutando de esta hermosa hermosa plaza y con mucho marido amigas bueno he caminado de San Martín y por eso creo que va a ser para los funcionarios de la municipalidad tanto el alcalde como el personal por la cantidad de sillas y lo grande que es miren ahí está homenaje al señor de los milagros por la municipalidad de Lima están retocando detalles y miren ahí las barras de seguridad que seguro van a cubrir esta zona para evitar desorden no el señor de los milagros debe estar llegando todavía por este lado en por lo menos unas tres horas yo pensé que el señor de los milagros iba a venir desde Tacna hacia la parte de Abancay Paruro por donde hemos estado inicialmente pero resulta que es al revés está bajando entonces calculando yo creo que debe de estar por aquí a las cuatro o cinco de la tarde o sea tres horas más adelante por lo menos porque cuando hace su recorrido no es que simplemente la gente va caminando y a un punto y listo no en cada uno de esos sitios donde les mostré que había bandas de jarana criolla donde habían ciertas decoraciones de flores y más es donde hace su parada donde hacen oraciones donde de repente como que ofrecen tal vez o piden la bendición del señor de los milagros a través de oraciones de cantos de más cosas no cosas de costumbre yo la verdad por temas de seguridad y también por la distancia que tengo de aquí hacia mi casa es que no me voy a poder quedar al recorrido pero al menos les estoy mostrando cómo se vive esta festividad en mi país y luego voy a empatar con algunos videos pues donde se ven la cantidad de gente que sigue al señor de los milagros en esta procesión es aquí donde ya inician la recta de los turrones miren ahí hay otro estrado más y bueno aquí turrones San José son los primeros ahí viendo más gente con hábitos y de aquí en adelante ya vamos a llegar a toda una pista donde venden turrón tras turrón tras turrón de todas las marcas este es el primero que nos recibe turrones San José ahora vamos a ingresar para ver el tema de los precios la cantidad generalmente lo venden por kilo por medio kilo por cuarto y a veces unas presentaciones chicas como para identificar el sabor voy a comprar al menos los más sonados alguno nuevo por ahí que siempre he querido probar he escuchado las marcas pero no he comprado todavía turrones San José es uno de los más característicos creo que uno de los más antiguos más vendidos y más publicitados sin embargo haciendo una comparación todavía no los he probado en conjunto para identificar si realmente es mejor que otros o no así que eso también lo haremos en este video vayamos a ver los precios turrón de un kilo medio kilo y de un cuarto voy a llevar el de cuarto porque voy a probar varios turrón tradicional tres capas con miel de naranja de exportación cuatro capas con miel de frutas y premium con frutos secos también venden otros dulces King Kong panetón en bolsa y barra de manjar yo aproveché en comprar mi turrón es este la cantidad perdón es de un cuarto me costó 6 soles estoy comprando los más pequeños porque pienso comprar algunos más y comprobar el sabor y recomendárselos a ustedes por eso que no compro cantidad es grande porque el turrón también es gorda vayamos ahora a la siguiente a la siguiente ya estamos en la recta donde hay un espacio estrecho por la venta de todos estos recuerdos para el señor de los milagros para acompañarlo en el recorrido cuadros y demás grutitas mira y bueno este era el lado de los turrones muchísimas gracias con turrones hermanas Pia Risa San José turrones Doña Pepa Doña Pepa Santo Domingo y Doña Pepa Jarmín perdón ya hemos llegado a la iglesia de las Nazarenas es de donde aquí sale el señor de los milagros y bueno empieza su recorrido por las distintas calles de Lima ahí estamos hay gente aquí pero no tanto porque la mayoría ya está acompañándolo en el recorrido y aquí lo que sí se aprovecha es en vender algunas de las cositas de recuerdo tal vez de esta visita velas también para acompañar también pulseritas y demás retratos del señor de los milagros para tener un recuerdo del momento que has vivido por acá igual flores muchas de esas flores se ponen a los pies de la imagen del señor de los milagros y se aprovecha también en vender otras cosas miren miren la imagen que hay acá enorme y también allá otro estrado aprovechando que estoy haciendo este recorrido bueno veo que aquí venden los populares hábitos que son con los que se visten los devotos y devotas del señor de los milagros lo que quiero llegar a consultar que espero que me digan son los precios vamos a ver disculpe ¿qué precio tiene el hábito? talla M 60 soles un hábito en talla M en talla completa y después aquí vienen los retratos pinturas del señor de los milagros 60 soles 50 soles más chiquitos escapularios creo que le dicen velas también para acompañar rosario miren esas señoras se ven regias con su hábito desde 60 soles te dan todo completo incluso el cordón perdón el cordón el traje ¿no? desde 60 soles en este caso para varones el de mujeres es como un vestido aquí también venden imágenes de otros santos ¿no? en esta recta de vírgenes la Virgen del Carmen Santa Rosa de Lima y más que también son importantes pero digamos que el que tiene más coyuntura por tiempo por historia es el señor de los milagros bueno uno de los turrones más característicos que comemos aquí en Perú en el mes de octubre es precisamente el turrón de Doña Pepa pero a lo largo de tu camino vas a encontrar turrón de Doña Pepa de la familia Jaramillo turrón de Doña Pepa vi por allá de Santo Domingo vamos a comprar el de la familia Jaramillo bueno aquí estoy con la señora Isabel este es turrones Doña Pepa de Jaramillo y justo le estaba consultando eso porque siempre nos conocen por los turrones Doña Pepa pero en este caso veo que hay de Jaramillo a veces por allá encuentro de Santo Domingo ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que nosotros tenemos 17 tiendas en el mercado nosotros somos turrones Doña Pepa y Jaramillo nosotros tenemos 49 años en el mercado con la paciencia de la señora la dueña todo fue luchado poco a poco forzado poco a poco y ahí se hizo una cadena grande como no lo quisieron lograr lo lograron bastante entonces tenemos turrones de exportación este año hemos sacado turrones de ajonjolí y hemos sacado turrones de exportación tradicional ¿y ustedes no tienen la receta principal? todo es tradicional claro es de lo que más sale ¿no? sí bueno así como escucharon la receta es tradicional la primera receta la tuvo Doña Josefa Marmanillo creo que se llama ella padecía de esta enfermedad que les contaba y en agradecimiento porque el señor de los milagros la sanó fue que decidió pues preparar este dulce ¿no? y desde ahí se hizo como más histórico tradicional decir que querían probar el turrón que hacía la señora Doña Pepa el turrón que hacía Doña Josefa y fue por eso que se hizo conocido este nombre entonces mucho se llama turrón Doña Pepa de Jaramillo turrón Doña Pepa de Santo Domingo seguro más adelante de repente yo salgo también turrón Doña Pepa aria val aquí vamos a probar las últimas dos marcas Isabel afortunadamente llegué a comprar el turrón que tanto quería probar desde hace tiempo el turrón de la tía Pombele que es de un es de un actor cómico que tiene buenas empresas y desde hace mucho decía me intrigaba ¿cómo será? porque dicen que es bueno dicen pero vamos a probar el día de hoy me he comprado entonces Doña Pepa de Jaramillo el turrón de la tía Bembele y después el turrón tradicional San José vamos a ver cuál es más rico qué tal están vamos a ver todo eso pero desde aquí sí ya me despido del centro de Lima no me voy a poder quedar definitivamente para la procesión porque vio muy lejos y porque no había contemplado hacer este video fue algo improviso pero que bueno agradezco que haya salido y que se haya dado y así que vamos a probar estos ricos turrones por fin llegué a casa y estoy súper ansiosa de probar para saber cuál de estos tres turrones será el más rico te cuento que este lo había dado por perdido o sea pensé que no lo llegaría a encontrar esta marca es de un actor cómico en mi país muy conocido llamado Martín Falfán y bueno siempre promocionaba ahí en sus en los programas en los que él trabaja su turrón por acá y se le veía a veces en noticieros promocionado y todo y yo decía cómo adquirirlo dónde comprarlo y siempre decía bueno en Tacna en Tacna en Tacna entonces cuando ayer estuve paseando por todo Tacna no encontré su stand o sea no sabía dónde lo vendían y ya incluso lo había dado por perdido así que ya iba a entrar a comprarme otra marca de turrón y en ese local donde vendían varias marcas de turrón encontré este ya cuando estaba prácticamente en la caja así que dejé el otro y compré en su lugar la tía de Belé para probar porque hasta ahora he visto que en ninguno de los videos han probado este turrón y bueno vamos a ver vamos a ver qué tal yo siento o sea según mi ranking que vamos a hacer en breve yo siento que este me va a impactar no sé no sé por qué lo siento pero tengo ahí una intuición de que este va a ser mi number one pero lo vamos a ver y después el turrón San José que es uno de los clásicos creo que acompañado de la famosa receta tradicional de Doña Pepa aunque todos los turrones dicen que manejan la misma receta que es de Doña Pepa o Doña Josefa que en algún momento fue pero ustedes saben que a lo largo del tiempo siempre la cosa es buscar cierta variación o cierta cosita y cierto secreto propio de la marca que está saliendo entonces como que lo hace único y más así que vamos a probar ahora cuál de estos tres es el más delicioso para mí para que tú lo puedas adquirir bueno no sé si coincida con mis gustos tal vez no tal vez sí en fin pero esto porque como yo ya te estoy diciendo no yo siento que este va a ser más rico de repente me voy a hacer la idea entonces vamos a utilizar estos pirotines en la parte de atrás ya le puse el nombre de los turrones voy a poner ahí vamos a hacer un jueguito acá mezclar y todo y voy a probar vamos a ver a qué marca pongo el número uno número dos y tercer puesto y antes que se me olvide algo importante también son los costos este me costó 12 soles es el que más caro me ha salido porque también las otras presentaciones son de cuarto y este ya es aproximadamente medio kilo por lo que entiendo este me costó 12 soles San José de un cuarto me costó 6 soles y Doña Pepa pero de la familia Jaramillo entonces me costó 5 soles sí justo van así 5, 6 y 12 vamos a ver cómo llega la presentación de cada uno a ver este de la Doña Pepa de Jaramillo y escucharon un poco la señora Isabel ¿no? como nos comentó la historia y es que esto ha sido toda una pelea con el nombre de Doña Pepa ¿no? porque quien preparó inicialmente la receta fue la señora Josefa Maramillo me parece que era su apellido entonces Josefa se le dice Pepa y a toda Doña Pepa Doña Pepa entonces yo tengo la mejor receta este turrón ese que preparaba Doña Pepa Doña Pepa etcétera ¿no? pero de por sí oficial oficial que sea de su familia y más creo que el día de hoy ya no hay porque por eso es Doña Pepa Santo Domingo Doña Pepa familia Jaramillo Doña Pepa Pepito y cosas así bueno esta viene en su presentación así esta es una medida de cuarto este me costó 5 soles medio te voy a ser sincera a mí no me gustan los caramelos que van encima y veo que no tiene mucho caramelo así que buen punto por eso que a mí no me gusta pero sí sé por ejemplo a mi mamá le encantan los caramelos que van encima ¿no? ¿y cómo hacemos? sería para tal vez para ella diría ay no le falta más caramelo pero para mí yo siento que está bien lo vamos a poner en el pirotín y después probaremos lo característico de este postre es llevar pues el anís ¿no? llevar esos palitos de manteca que deben de ser muy suavecitos acompañado con miel también y encima estos caramelos grajeas o mazarón vamos a ver si hay diferencias también en cuanto a los caramelos están miraban así vamos a dejarlo a un ladito por acá ahora viene el turrón San José este traía su su bolsita como de seguridad San José si es una de las la verdad es que la que más conocía yo siempre era San José creo que es el que invierte incluso mucho más en su publicidad por eso que se conoce ese turrón en San José San José y yo lo asociaba siempre con San José Doña Pepa y ayer que iba a Tacna pues me he dado cuenta de las múltiples marcas que hay pero siempre era San José San José hasta que llegué a escuchar de la tía Bombele y dije bueno quiero probar ese San José vieron que tenía como dos locales grandotes ah no mira pues este sí tiene más o sea unos caramelos más grandes que como a mí no me gustan los caramelos me empalada entonces no sé pues desde ahí como que a mí no me vacilan mucho los caramelos grandes pero miren comparando San José con Doña Pepa Santo Domingo vemos la diferencia en los tamaños de los caramelos acá hay pocos de esos caramelos aquí hay más pero lo importante obviamente es el sabor no tanto a los caramelos pero sí es muy representativo incluso creo yo que en las presentaciones ya más grandes de kilo así o de medio kilo se observan mucho más caramelos más grandes con formas de estrellas y más vamos a dejarlo separado para después cortar y el último que me genera gran expectativa que lo estaba buscando años es el de la tía Bombele pensé que la tía Bombele también tendría una caja no una cajita de presentación pero no lo venden así en estos tuppers es que es una marca relativamente nueva creo que ¿cuántos años tendrá? ¿desde pandemia? por ahí o sea unos tres años por ahí ¿no? más o menos incluso cuando entré a la página porque quería saber dónde encontrarlos en la página de Martín Farfán te ponía un número como para poder llamar y hacer tu pedido o sea dando a entender que no tiene tanto un local creo que el único local donde venden esto fue al que fui último donde vendían turrones calderón turrones Joel y ahí fue que gracias a Dios lo encontré ahí está miren esta presentación esta por ejemplo es de medio kilo en cuanto a las grajeas mira tiene grajeas tiene los caramelos redonditos como San José tiene esa estrella ¿ves? a veces hay encuentras unos caramelos más grandes y a diferencia de los otros dos este tiene higo higo bindón espérate ¿qué le ponen a esto? higo es ¡ah no! este membrillo bien dulce bueno a diferencia de los demás este trae membrillo encima un membrillo azucarado una cosa así los caramelos y el turroncito esa es la diferencia mira a comparación de este bueno a probarse dicho vamos a cortar ponerlo acá acá tengo unos pirotines después voy a jugar así vamos a ver cuál me gusta más sin sugestionarme claro está bueno algo importante antes de proceder a cortar por ejemplo ambos son de un cuarto ¿no? San José como Doña Pepa de Jaramillo son de un cuarto pero se ve una diferencia en cuanto al tamaño mira vamos a ponerle esto más cerca no sé obviamente este es más angosto pero de largo no es que sea más largo porque mira el ladito solamente queda medio centímetro creo y este San José es mucho es más ancho no casi el doble de lo que es eso ¿pesará un cuarto? lo voy a pesar bueno en las pruebas de Benito acá he traído mi balanza vamos a encenderla y vamos a pesar ya porque se me hace raro no lo veo ni más alto vamos a ver qué nos dice la balanza señora 227 gramos tú dirás tal vez es la caja con todo ahí la caja 240 gramos o sea 10 gramos menos 227 de turrón en realidad es y vamos a ver el turrón San José a ver mira ah ok 273 y más la caja 284 y acá dice bien claro 250 gramos o sea que San José es más generoso porque esto te lo venden literal un cuarto pero pesa muchísimo más con la cajita 283 solo 274 gramos ¿será que por un tema de de que de repente no esté tan bueno y por eso tenga más cantidad? bueno lo vamos a probar el día de hoy pesa el de la tía Bombele Bombele medio kilo ¿qué pasó con el medio kilo? y acá no lo han puesto ah no sí acá han sido honestos dice bien claro peso 430 gramos y con todo considerando el tupper están 460 gramos entonces sí está bien con el peso no nos han choreado está bien Martín ahora sí ya estoy lista para probar miren ahí están los tres la verdad es que no me acuerdo aunque claro lo que sí me jala la vista es que los de las pelotas grandes era San José ¿no? ¿cómo hago para olvidar mero de eso? chamare es que tenía las pelotas muy grandes los puse así en los pirotines como les dije en la parte de abajo tiene el nombre obviamente voy a ser sincera sé que los de los caramelos grandes y redondos son de San José porque eran los únicos diferentes entre estos dos sí ya me queda la duda cuál es Doña Pepa y cuál es la tía Ben Belé porque sí son parecidos a su presentación por fuera ¿no? solo sé que el del medio es San José pero igual los voy a evaluar sin mostrar preferencia por ninguno de ellos a ver vamos a empezar pues con el conocido que ya sé que es San José como te digo mi costumbre no es estar comiendo turrenos a cada rato así que ni siquiera me acuerdo cómo es el sabor de este turrón San José así que lo voy a probar y te voy a decir acá según mi paladar es tan bueno me parece a ver me gusta su masa se siente fresca el nivel de miel también porque como no soy un amante de tener todo tan azucarado tan empalagoso entonces siento que está equilibrado hasta el momento está muy bueno me voy a traer agua como para limpiar el paladar y pueda hablar más objetivamente a ver me siento una jurada si eso es el problema ¿sabes qué me pasa con este? que lo siento todavía más fresco que este o sea yo pensé que este estaba fresco pero este lo siento más el punto de miel muy bueno está así como como exacto y tiene un plus tiene un saborcito que no logro identificar tiene como algo extra ¿no? que no lo he sentido antes en ningún otro turrón así que para mí este estaría como en el 1 y este en el 2 ahora vamos a ver si este pasaría al puesto número 1 o no más limpieza y ahora sí vayamos con este último a ver a ver como que lo mordí y todo se desbarató la miel está un poco raro yo voy a sentir como un saborcito hay algo que no le queda muy bien o creo que que hasta tal vez está como un poquito no tan fresco no sé pero este para mí es mi puesto número 3 3 justo como ha quedado 1 2 y 3 a ver vayamos a ver este de aquí que fue mi puesto número 1 ay mira es la B ya decía yo ya decía yo y llegué a pensar cuando lo vi así porque te juro que no me acordaba llegué a pensar que era el doña pepa dije creo que es el doña pepa nunca lo había probado pero no sé dije de repente es el doña pepa pero no es la tía la tía les juro como les dije como ya vieron mi reacción estaba muy rico en el tema de incluso cuando llegas a morder no se te parte todo así a los lados sino que se siente como que compacto igual pero a la vez fresco ese toque de miel y les dije que tenía como un punto medio que no lograba identificar que era pero que le caía muy bien bueno aplauso para la tía mamelén porque este fue el número 1 y valió la pena que lo haya querido probar hace tanto tiempo y que por fin lo tengo aquí así que definitivamente tiene que estar en tu mesa porque está muy rico el segundo ya sabemos que es de San José ahí está buena eso de ponerle más peso que lo que indica la caja porque yo pensé dije será que le han puesto más peso porque de repente está monce está feo y quieren compensar dándote un poquito más pero no la verdad está bueno por eso lo he puesto en mi ranking lo he puesto número 2 este sí la verdad no me vaciló no lo he sentido fresco como te dije y es Doña Pepa de Jaramillo bueno yo lo sentí así o sea no lo sentí tan fresco sentí también como no sé creo que por el tema de la frescura va igual en la miel también algo raro algo extraño pero no no me vaciló y también cuando lo mordí fue como que todo se desbarató cosa que no me pasó ni con Bembele ni tampoco con Turrones San José así que así va mi ranking este está muy buenazo muy buenazo mira lo mordí ahí está tal cual la marca la forma no se desbarató y así amigos hemos llegado al final de este video espero que te haya gustado este recorrido por el centro de Lima que hayas conocido un poco más de la cultura de mi país de las creencias que tenemos aquí más allá de que de repente tú profeses cualquier religión u otra yo lo veo al Señor de los Milagros como un tema cultural un tema también una excusa para que las personas puedan llegar a tener esa fe sobre todo en estos momentos que mi Perú está atravesando por tantos problemas de violencia y más corrupción pero a niveles magnos la presencia del Señor de los Milagros nos hace sentir como eso renovar nuestra fe vivir en eso más allá de religiones para mí significa eso y así también te hayas enterado por ejemplo de lo que comemos ahora no este dulce tan popular que es el turrón su historia y más si este video te gustó por favor no olvides suscribirte a este canal activar la campanita para que YouTube te avise de una nueva historia y nos vemos en un próximo video la verdad es que estoy un poquito a pesar del día de hoy estaba buenísimo yo que no tomo tanto esta es la tía bombelé Martín ojalá que Martín vea mi video por hoy pero esta y todavía fue la tía que me habló que roche bueno señor más frescura que pasó y todavía lo chorillaba peso porque este tenía 10 gramos menos bueno 10 gramos contando la caja bueno en fin cosas que se ven como dicen por ahí se verá de todo en la viña del señor